Uuuuh baby te quiero a ti, solo a ti Uuuuh baby te quiero a ti, solo a ti Sombras que se van moviendo así y se alargan frente de mi En la noche se las cubrirán y se hará una sola Oh no, ay no dudes más pues nuestro amor seguirá Uuuuh baby te quiero a ti, solo a ti Amor te digo te quiero a ti, solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti La luna que mirando nos está, con su luz, su calor nos da Alumbra tu destino junto a mi Y nos dice, no tardes más Oh no, oh no, no dudes más Pues nuestro amor seguirá Uuuuh baby te quiero a ti, solo a ti Amor te digo te quiero a ti, solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Uuuuh baby, uuuuh baby si Contigo seguiré Amor te quiero a ti Yo te quiero a ti, yo te amo, te amo solo a ti Puedo ver el sol en tu mirar, dime tú, si al fin vendrás Nubes de colores sobre el mar, van volando a tu lado Oh no, oh no, no dudes más que nuestro amor seguirá, seguirá Uuuuh baby te quiero a ti, solo a ti Amor te digo te quiero a ti, yo te digo te digo te quiero a ti Te quiero siempre, te quiero a ti, solo a ti Uuuuh baby te quiero a ti, solo a ti Amor te digo te quiero a ti, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, yo te amo, te amo, te amo, baby Y tú tú, yo te amo, te amo,